Reggaet, reggaetón Reggaet, reggaetón Si necesitas reggaetón Y todas las palmas arriba Y todas las palmas arriba Si necesitas reggaetón Si necesitas reggaetón, dale Sigue bailando más y no pares Acércate a mis pantalón, dale Vamos a pegarnos como animales Si necesitas reggaetón, dale Sigue bailando más y no pares Acércate a mis pantalón, dale Vamos a pegarnos como animales Muévete a mi ritmo Si necesitas reggaetón, dale Si necesitas reggaetón, dale Sigue bailando más y no pares Acércate a mis pantalón, dale Vamos a pegarnos como animales Si necesitas reggaetón, dale Sigue bailando más y no pares Acércate a mis pantalón, dale Vamos a pegarnos como animales Y yo Y como te guste a mis pantalón, dale Y como te gustas cuando lo meneas Y como te gustas cuando lo meneas Y cuando quisiera hacerte el amor Enséñame lo que sabes Si necesitas reggaetón, dale Y todas las palmas arriba Y todas las palmas arriba Y todas las palmas arriba Y todas las palmas arriba